Dios bendiga la frenta que adoro, que los ángeles bajan en toro, por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de malas, y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de placer, solamente me vuelvo a quedar, de la infancia que aquí ya pasó. Señor, celebremos este día tan bichoso, tus amigos, parientes y don. Celebremos con gusto, Señor, este día de placer, tan bichoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!